Música Hay ciudades en las que el blanco es algo más que un color, es una forma de ser, luminosa, alegre, vital y sin pretensiones. Cuando los otros colores de la vida han agotado sus bríos, su vanidad y su deseo de sobresalir, queda el blanco, el color de la sencillez y la exactitud. Música Todo el que llega al sur, más allá del sur, descubre una ciudad que anuncia África. Pero es Europa. Es posible que gracias a que su vida transcurre bajo la luz más contagiosa, la alegría de vivir, sus gentes han desarrollado una comprobada capacidad para la supervivencia. Estamos en la ciudad más antigua de Occidente. Música Cádiz nació del mar. Podría pensarse que esto se debe a que el comercio marítimo fue desde el origen su razón de ser, pero además nació del mar en un sentido literal. La piedra ostionera cuya piel exhibe conchas y otros detritus marinos, se obtuvo directamente en canteras marítimas, pura roca. Música La piedra que tenemos ocasión de ver es básicamente un cádiz del siglo XVIII. Aunque el subsuelo encierra secretos de civilizaciones pasadas, se trata de una ciudad terminada, limitada por el mar y por sí misma. Este es el límite exacto. Música Hace siglos las mercancías venían de América y hoy son los pasajeros una nueva oportunidad para el desarrollo turístico. Música Es una cuestión de respeto. Esta parte fue urbanizada en los últimos 50 años y sin embargo, Cádiz existe desde hace nada menos que 3000. Música Gadir es de origen fenicio, pero cartagineses, romanos, musulmanes, reyes cristianos, se sucedieron en una urbe que alcanzó su cénit en el siglo XVIII, cuando el comercio procedente de América pasó de Sevilla a Cádiz, del mismo modo que su declive fue en paralelo a la pérdida de las colonias. Música El humor ha sido uno de los antídotos naturales en tiempos difíciles y ha quedado incrustado en el sistema inmunológico de la ciudad como uno de sus valores más reconocidos. Música Tranquilo, 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 que nadie se asuste no hacerse vivir. Música Esto es un control rutinario, se presenta la Guardia Civil. Música Para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, superamos unas pruebas que me hicieron sufrir. Si la dominaven, noventa presiones, subirse una cuerda me di uno setenta, un peso psicotécnico de inteligencia. Que sí, que sí, para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil. Que sí, que sí, que sí. ¿Cómo has estado aquí, bichas? ¿Cómo has estado aquí? Música No son actores, sino ciudadanos de pie. Nadie duda que los carnavales más importantes de la península son los de Cádiz. Humor de chirigotas y comparsas. Un repaso gracioso al anuario en el que la ciudad es espectador y actor a un tiempo. El carnaval tiene su prolongación en la calle. Esta es una ciudad muy amante del teatro. Tanto, que nadie elude la tentación de disfrazarse una vez al año. Música Cádiz da una lección de terapia universal. La capacidad de reírse de sí mismo. Música El casino, en su decoración, habla de ese mismo interés. Parece que entremos en un recinto neomudéjar, de luces tenues y sombras amables. Otras estancias se disfrazan con nuevos atuandos. Salones isabelinos nos conducen a un nuevo escenario. La biblioteca parece un recinto victoriano. A alguien le debió parecer que la decoración inglesa es idónea para el mundo del libro. Música El tiempo, indefectiblemente, convierte todo en decorado. El espacio en el que se desarrollaba una función, hoy se desarrolla otra. La antigua fábrica de tabacos es Palacio de Congresos. El Hospital de Mora es Facultad de Económicas. Y el Palacio de la Aduana es hoy Diputación Provincial. Música Cádiz no fue nunca ciudad aristocrática, sino burquesa. Tal vez por eso levantó tanto revuelo la visita de Isabel II en el siglo XIX. Y la ciudad entera se vio en la necesidad de ataviarse. De hecho, estos salones se decoraron específicamente para aquella visita real. Música En todo caso, el amor al teatro viene de antiguo. El incendio fortuito de unos almacenes puso al descubierto este fragmento del teatro romano más grande de nuestro país. Lo que da idea de la importancia de la ciudad de Gades en el siglo I a.C. Fue tanta la afición al teatro en la época de la Ilustración, que en paralelo surgieron todo tipo de eventos, como los populares títeres de la tía Norica. Una tradición que se remonta al siglo XVIII y que en el XIX llegó a tener teatro estable con interpretaciones continuadas durante más de 50 años. Algunas réplicas de los famosos títeres, cuyos originales se encuentran en el Museo de Cádiz, han sido recuperados por un equipo de gaditanos, cuyo amor al arte les convoca ensayos en horas intempestivas después del trabajo. En Cádiz, el concepto de barrio está muy marcado. El barrio del Pópulo es el más antiguo. Sus calles estrechas recuerdan el trazado medieval, sus cobertizos, sus pasadizos, sus pequeños patios. En el Pópulo se han instalado jóvenes artesanos que recuperan las viejas tradiciones. Esta tienda no surge porque sí. Hasta donde se sabe, Cádiz es la única ciudad en cuya escuela de arte se enseñan a baniquería. El antiguo Hospital de Mujeres está en un barrio cercano y también muy popular. Dos patios barrocos convergen sobre una curiosa escalera imperial. Muy cerca del Hospital de Mujeres está el antiguo edificio de Correos y justo a su lado, el Mercado Central. Aunque su aspecto cambiará en una pronta rehabilitación, esperemos que nunca lo haga a la variedad y frescura de sus productos de mar. La Catedral es el edificio más sobresaliente de la ciudad. Nació bajo el amparo de la incibiente riqueza procedente de América, cuando el barroco era el estilo de moda. Pero la falta de fondos obligó a la prolongación de la obra, dando lugar a un acabado de estilo neoclásico. En la cripta están enterrados algunos gaditanos ilustres, entre los que destaca el gran compositor Manuel de Falla. La antigua cárcel es hoy el juzgado donde se celebran las bodas cípiles. Esa coincidencia da que pensar, sobre todo teniendo en cuenta el humor gaditano. Muchas bodas religiosas se celebran en la iglesia de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y virgen de reigambre muy popular. Es muy habitual que las iglesias inscriban sus cornisas en las líneas generales de las manzanas. Muchas tienen una marcada inspiración suramericana. Y no es casualidad. Cuando algunos forasteros afirman que Cádiz les recuerda a La Habana, aunque deberían decirlo al revés, no andan desencaminados, ya que el intercambio con aquel y otros puertos de las colonias americanas generó una arquitectura de ida y vuelta. El patio de armas del castillo de Santa Catalina parece una plaza americana. El interior del castillo se utiliza para actos culturales de todo tipo. La Alameda tiene la estructura de un salón barroco y es uno de los pocos lugares verdes en una ciudad que no alcanza los 20 kilómetros cuadrados. El parque genovés no es un parque, es el parque. En su infinita imaginación, los niños convierten este espacio en una extensión sin límites, aunque el parque apenas tenga un kilómetro cuadrado. Pero los gaditanos suplen su falta de jardines con imaginación y cariño. Aquí, más que en ningún sitio, las flores son un fragmento de naturaleza que en su sencillez alegra la vida de cada día. No hay duda que el corazón amoroso de esta ciudad sea la plaza de las flores. Esta es una ciudad para pasear. Por sus calles camina el frescor de la sombra, mientras en sus terrazas anda la luz. Es cierto que no hay muchos parques, pero sí algunas plazas que se construyeron sobre terrenos de conventos expropiados. El verdadero lugar de esparcimiento de los gaditanos es el mar. La cercanía de cualquier vivienda hace de la playa una extensión de la calle. Mientras que en otros sitios la gente hace kilómetros para llegar a lugares de ocio, algunos gaditanos cuando salen del trabajo sencillamente se pasan por casa, cogen la toalla y se dan un chapuzón. La limitación de espacio generó una ciudad de calles estrechas, patios pequeños y balcones acristalados para recoger la luz. Una tipología muy habitual es la casa de cuatro plantas, la última para el servicio, la tercera para vivienda, la segunda como oficina y la baja como almacén. El Cádiz de entonces estaba volcado al comercio. No hay que olvidar que casi todos los productos americanos que llegaban a España y los que iban para allá pasaban por esta ciudad. Aún se conservan algunas casas de ricos mercaderes. En aquella época de bonanza económica, hay quien incluso se pudo permitir que Goya mismo decorase un oratorio, el Oratorio de la Santa Cueva, para la que el gran compositor Josef Hein compuso la famosa pieza orquestal conocida como Las Siete Palabras. Cádiz es famosa por sus torres vigías. En el siglo XVIII había 160, de las que aún se conservan más de un centenar. Las torres Mirador, además de un remate que daba prestigio a las viviendas, servían para otear los barcos que llegaban de América y conocer de antemano la mercancía que el armador colocaba a buen precio antes que el barco arribase a puerto. Hoy lo llamaríamos información privilegiada. La Torre Tavira es la más alta de Cádiz. Su punto más alto está coronado por un curioso invento al que Leonardo da Vinci le otorgó utilidad práctica, la Cámara Oscura. Y la última, que es plana por arriba, Torre de Terraza. A diferencia de otras ciudades andaluzas, esta no tiene tejas, sino azoteas. Se trata de un método eficaz para ganar espacio y también para recoger el agua de lluvia. Mientras las tropas napoleónicas que habían conquistado la península no lograban doblegar la ciudad, se aprobó la primera constitución liberal del continente europeo. En el oratorio San Felipe Neri, las Cortes de Cádiz aprobaron una constitución que el humor popular bautizó como la Pepa por el hecho de haber sido promulgada el Día de San José. La Constitución de 1812 es un hito en nuestra historia, entre otras cosas porque dio lugar a la abolición de la esclavitud y la Inquisición y se establecieron las bases de lo que hoy se entiende por Estado de Derecho y sociedad democrática. En su radiante vitalidad, las calles de aquella época debían tener un trasiego infatigable entre el puerto y la ciudad, un traje imbuicioso de porteadores y carros. El ingenio hizo que los inservibles cañones abandonados por el ejército napoleónico se convirtiesen en guardaesquinas. Con razón, muchos se relacionan Cádiz con los astilleros. Durante decenas de años, los astilleros han sido uno de los motores económicos de la ciudad. La historia de Cádiz del siglo XX está engarzada a esta industria que conserva un museo con un archivo fotográfico impresionante. ¡Cuidado con los oídos! El vaporcito del puerto tiene una larga tradición. Desde hace 75 años, une Cádiz con el puerto de Santa María. Para empezar, el puerto de Santa María tiene calles ligeramente más anchas y la tipología general de su casco histórico lo conforman viviendas de tres alturas. sencillamente aquí había más espacio que en Cádiz. El puerto tiene de todo. Una fachada eclesiástica espectacular y varios palacios. También tiene una plaza de toros, bodegas de vino en abundancia y un castillo grandioso y espectacular. En el puerto de Santa María y bajo el techo de alguna de sus casas, Juan de la Cosa proyectó el primer mapa mundi. Hoy el puerto está en pleno crecimiento y tiene fama de ser uno de los lugares de ocio en la zona. Cádiz, el puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando forman el área metropolitana de la Bahía de Cádiz, cuyo intercambio secular ha sido consolidado por el crecimiento de un espacio urbanizable que la ciudad de Cádiz no tiene. San Fernando, que antiguamente se llamaba la Isla del León, de ahí lo de Camarón de la Isla, es desde hace más de 200 años sede del observatorio astronómico más antiguo de España. Poca gente sabe que la media aritmética de estos relojes atómicos determina la hora oficial de nuestro país. Pero 100 años de historia han generado una extraordinaria colección de instrumentos científicos por no hablar de su valiosa biblioteca. Sanlúcar de Barrameda es muy conocido por sus langostinos y su afamada manzanilla, pero esta población, separada del Parque Nacional de Doñana por el río Guadalquivir en su desembocadura, despidió a Colón en su tercer viaje y a Magallanes en la primera vuelta al mundo. Sus iglesias y palacios hablan de una ciudad que también generó una gran riqueza gracias al comercio de ultramar. La provincia de Cádiz es una invitación a conocer el límite meridional de nuestro país. Se dice que sus estupendas playas han sido protegidas por el viento y la distancia. Lo cierto es que la urbanización tardía de estas costas ha propiciado un desarrollo no tan lesivo como en otras. Los pinos de Chiclana alcanzan el mar y sombrean los campos de golf, urbanizaciones de diseño, hoteles de baja altura, turismo de calidad. A la altura de este faro y no muy lejos de tierra transcurrió la batalla de Trafalgar. El famoso almirante Nelson derrotó a la armada hispano-francesa. Los fondos marinos aún conservan restos de aquella contienda atroz. La abundancia de pecios, sobre todo por los barcos hundidos procedentes de América, ha hecho de estos fondos un paraíso para la arqueología marina. En lo que fue el hermoso balneario de la playa de la Caleta está ubicado el centro de arqueología subacuática de Andalucía. En él se investiga y se protege el patrimonio que el mar ha guardado en sus entrañas. En la playa de Polonia sorprenden las arenas de la duna que el viento ha ido arrinconando. A un centenar de metros las ruinas romanas de Baelo Claudia. Baelo Claudia debe su razón de ser a la pesca, los salazones y la elaboración de Garum, una pasta de pescado muy apreciada en Roma. En toda la provincia se practica desde antiguo la pesca con el sistema de Almadraba. Incluso en algún lugar de su costa cuando la marea desciende nos muestra los corrales que ya usaban los fenicios cuando los atunes se acercaban más a tierra y de cuyos estanques los mariscadores sacan algún provecho. A Baelo Claudia no le faltaba de nada. templos, foro, circo y teatro. Una ciudad romana fundada en el siglo II antes de nuestra era. La estatua del emperador Trajano es una réplica de otra que hay en el Museo de Cádiz. El Museo de Cádiz tiene arte romano prehistórico y una magnífica pinacoteca. Pero lo que más destaca en el museo son los dos sarcófagos fenicios de los siglos IV y V a.C. Si alguien dudaba de la antigüedad de esta ciudad aquí tiene una prueba palpable aunque estas tierras tienen un origen que va más allá de la historia un origen mítico. en la brecha entre continentes se sitúan las famosas columnas de Hércules. Estrecho de Gibraltar, Tarifa, 14 kilómetros de distancia a África. Aquí acababa el mar en Ostrum. Era el confín de la tierra conocida. En este lugar el mundo se disolvía bajo la superstición de un mar tenebroso y la fuerza constante del viento. Si nos parecen antiguos los pedestales de los molinos es porque la energía eólica en España dio sus primeros pinitos en Tarifa aunque hay viento de sobra para modelos de última generación. El viento no sólo mueve los molinos sino una fulgurante industria turística que ha ido creciendo a sus pies. Toda una danza de colores en las que medias lunas de tela propulsan los sueños vertiginosos de muchos jóvenes europeos. Muchos de estos jóvenes y otros tantos adultos desconocen el inmenso valor patrimonial de algunas cuevas prehistóricas de la zona. De las 180 cuevas con representaciones prehistóricas que hay en el sur de la provincia muchas de ellas descubiertas en los últimos años se han encontrado pinturas o grabados del sol utrense que son aún más antiguas que las pinturas de bisontes de la famosa cueva de Altamira. La vida al final no cabe en un museo. A pocos kilómetros de Cádiz el laboratorio de arqueología es un invento a medio camino entre la ciencia y el juego. Los hornos romanos como estos estaban también en Sevilla estaban por toda la Bética. La inmersión por la que pasan miles de niños al cabo del año es algo más que un paseo megalítico es toda una experiencia. Cuando los niños crezcan y estudien el arte prehistórico tal vez recuerden con emoción la experiencia de sus propias manos y esto les haga comprender de una forma más auténtica a sus lejanísimos ancestros. Tiene cierta lógica pensar que la ciudad de mayor edad de Europa sea una de las más sabias y que aunque no sea la más rica ni la más brillante es evidente que ha desarrollado una gran habilidad para la supervivencia. Vida sencilla buen clima baños de mar sol en abundancia y la capacidad común de reír y de reírse una tacita de plata donde tomar la mejor infusión de alegría del mundo.